Después de un largo camino recorrido por más de 5 meses, la segunda edición de la LSE llegó a su fin. Nos llevamos buenos recuerdos, nuevos amigos y nuevos rivales. Más de 52 universidades participantes y solo una se llevó la victoria en cada uno de los juegos competitivos de esta LSE, poniendo el nombre de su universidad en lo más alto del gaming universitario en México. El camino no fue nada fácil. Para llegar a la cima tuvieron que enfrentarse todos los fines de semana a un nuevo reto, a una nueva universidad, a un nuevo rival. Y al final, solo los mejores lograrían obtener la victoria. El poder relacionarse con tan excelentes jugadores, tanto de México como de Costa Rica, fue una experiencia increíble. Aprendimos sobre su cultura y les mostramos lo bueno de la nuestra. Nos encontramos con nuevos y viejos rivales, revivir grandes enfrentamientos y conocer nuevos como el de Loki y yo apostando quién era el mejor entre Lock Lab y Elitezo, llevándonos a conocer a ese Minos de Cabello Verde. Solo Dios sabría lo bien que me llevaría con todos estos chicos. Excelentes jugadores, estudiantes, amigos. Durante esta LSE se vive una gran unidad, amistad y compañerismo entre staff organizador universitario, comunidad y jugador. Pero claro, no es la primera ni la última vez que vamos a disfrutar de algo así. La LSE es la única liga universitaria de esporte en México que reúne a la mayor comunidad universitaria en distintos juegos competitivos. Necesitamos más universidades, más estudiantes, más personas como tú. Personas que quieren demostrar que son los mejores, que quieren sentir la pasión de los esports en sus venas. Demuestra que tienes lo necesario para ser el próximo campeón de la liga colegial de esport en su tercera temporada.